En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Cientos de feligreses se dieron cita en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Morelia para celebrar a la Santa Patrona en su día, que inició muy temprano con las tradicionales mañanitas. Al mediodía, el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, ofreció la misa. Esta fiesta, porque precisamente en la purísima, en la Inmaculada Virgen María, vemos cómo se manifiesta el poder, el amor, la gracia de nuestro Señor. Especialmente del padre José Ibarrola, que aquí inició, el padre Francisco Sierra, que aquí pasó 40 años de su vida, con un trabajo muy importante, con un liderazgo espiritual, y los últimos párrocos que han sabido continuar. Y gente, las familias que mantienen encendida esta llama de la fe. En el exterior de la iglesia, la gente se congrega para presenciar la tradicional alegoría, en la cual se representa a la lucha del bien contra el mal, mediante el combate del arcángel San Miguel contra el dragón, para defender a la Virgen María. La Kermés también ya es una tradición. Bueno, la Kermés nació como una actividad en orden a recabar fondos, para construir, y lo que viene a ser la alegoría, que le llamamos nosotros, la representación de la Santísima Virgen, el arcángel San Miguel, venciendo al dragón, pues eso ha evolucionado mucho, nada más que como que eso es lo que más identifica a las fiestas. La devoción de la Virgen ha transformado una gran fiesta, que comienza con el novenario de Rosarios por las colonias del 29 de noviembre, la preparación para los que van a hacer su primera comunión, o se van a casar, y la organización de la romería. Tenemos la visita de personas de todas las ciudades, de luego, del Estado, los Estados vecinos, a veces encontramos algunas personas que vienen de otra parte del país, no es raro, porque acá siempre la referencia en Morelia es venir a la Inmaculada y venir a la cena, como es una cena, son platillos pues mexicanos, son tojitos que le llamamos, y a un precio módico como ustedes lo podrán observar ahí, ¿verdad? La celebración se prolonga por más de dos meses, hasta los principios de febrero, por lo que cada domingo hay representaciones, vivientes, música de banda y eventos deportivos, quema de castillo, fuegos artificiales y juegos mecánicos y más. La gente viene, no solo el día de fecha, sino todo lo que dura las fiestas, que es una temporada muy larga, de dos meses, entonces yo creo que la importancia es de que ya también la tradición que tiene la parroquia. El arzobispo de Morelia envía un mensaje a todas las familias. Hago un llamado a todos para que cumpliendo nuestra misión, pues recuperemos este ambiente de familia, de confianza, y que en lugar de estar cuidándonos unos de otros, nos cuidemos unos a los otros. Las celebraciones continúan durante diciembre y enero, con representaciones vivientes de pasajes bíblicos, nacimiento, reyes magos, asimismo sigue la kermés, la alegoría y los juegos mecánicos. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.